Para Margarita Marín que en paz descanse Margarita se ha ido de mi lado para siempre sin volverla a ver Ha sido duro soportar la pena por una mujer que yo siempre amé Hoy solo queda el vacío en nuestra empresa sin que nadie se pueda reemplazar Pues mi confianza la tuve puesta en ella y otra como tú no podré encontrar Margarita 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 de mi amor Yo te quiero con mi alma y con todo el corazón Margarita porque me dejaste solo Margarita siempre me lo decía que tus hijos eran su ilusión Y que el día en que ella muriera el Señor le daría el perdón Hoy se encuentra gozando en el cielo esperándome a mí con amor Porque ella adoró en la vida a su jefe y a su gran patrón Margarita 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 de mi amor Yo te quiero con mi alma y con todo el corazón Margarita te quiero volver a ver Margarita con llanto me despido sin poder tu muerte entender Margarita Margarita de mi amor Margarita de mi amor y con todo el corazón Margarita de mi amor y con todo el corazón Margarita de mi amor y con todo el corazón Margarita de mi amor y con todo el corazón Margarita de mi amor y con todo el corazón Margarita de mi amor y con todo el corazón Margarita de mi amor Margarita de mi amor y con todo el corazón Margarita de mi amor y con todo el corazón Margarita de mi amor Y a tus pies poderte implorar Margarita, Margarita, Margarita de mi amor Yo te quiero con mi alma y con todo el corazón Margarita de mi amor